Nos tome la comunicación Fernanda Domínguez, ella es coordinadora de educación del IMCO. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Paré, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Leí con interés esta publicación que hicieron en su página de internet y me llama mucho la atención y con preocupación lo digo. 70% de los estudiantes en Guerrero están en este riesgo de rezago académico por OTIS. Exactamente. Lo que sucedió, por supuesto, fue una tragedia. En el inicio, después del paso del huracán OTIS, se declaró como zona de desastre a 46 de los 85 municipios de Guerrero. Ya después se desdeclararon y los esfuerzos han estado, por supuesto, enfocados en estas zonas mucho más afectadas que son Acapulco y Coyuca de Benítez. Pero, ¿qué es lo que está pasando también en los restantes 44 municipios? Entonces, bueno, en general lo que hicimos fue analizar la matrícula, el tamaño del cuerpo docente de las escuelas, porque no tenemos públicamente, bueno, más bien no existe un reporte público de qué es lo que está pasando. Apenas han dicho que, si no me equivoco, 350 o un poco más escuelas han sido dañadas. Pero si vemos el número de escuelas y de estudiantes en estos 46 municipios, pues son 7500 escuelas y más de 625 mil estudiantes. Entonces, pues sí, quizá Coyuca y Acapulco sean las más afectadas, pero también existe un gran número de posibles afectaciones en estos restantes municipios. Es inconcebible que a día de hoy, después de que Otis impactara las cosas de Guerrero el pasado 25 de octubre, el gobierno federal no tenga ni siquiera un estimativo concreto y puntual de las afectaciones en los planteles. Y es de verdad desconcertante que esta sea la política imperante en muchos rubros en Guerrero. Sí, exactamente, concuerdo. Lo que pasa es, pues, ayer cumplimos tres semanas del paso del huracán y todavía no tenemos este reporte. Seguimos enfocados en las primeras emergencias, recoger la basura, conseguir línea. Y digo, esto es increíble que apenas sigamos tres semanas después intentando abordar lo inmediato, ¿no? Que por supuesto es importante, pero deberíamos tener una capacidad mucho mayor para responder a esto y empezar ya a poder enfocarnos en cuál va a ser el impacto en el mediano y largo plazo para los estudiantes, sobre todo. Leía también con preocupación en este informe que publicaron en el INCO que para el plan de reconstrucción, la rehabilitación de las escuelas para el pronto regreso a clases no es una prioridad. Pues esa es nuestra interpretación y es correcto. Nosotros tenemos acceso al plan de reconstrucción en la primera fase y la palabra educación ni siquiera se menciona, se menciona por ahí, junto con la reconstrucción de hoteles, de hospitales, de carreteras, se menciona que entre los 10 mil millones de pesos van a destinar algo para las escuelas. Pero es decir, no hay una estrategia, no hay una ruta de emergencia puntual que nos deje ver a nosotros que la educación es una de las prioridades. No vemos algunas notas de algunas maestras, algunos maestros que por supuesto siempre salen como siempre se ponen la capa y son héroes y empiezan a habilitar ellos algunos espacios para lograr que sus chamacos no se repaguen más. Pero no vemos que la CEP, tanto estatal y federal, lo esté haciendo. Apenas esta semana publicaron que todavía no se va a regresar a clases en Coyuca, en Acapulco y en otros municipios que no tengan las condiciones. Es decir, ni siquiera ellos saben en qué municipios no hay o sí hay las condiciones para regresar a clases. Entonces, una vez más, dejan a los docentes y a los estudiantes pues al margen. A la buena de Dios. Fernanda, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar con el Auditorio de Estado Actual.